no te toca descansar si te fuera cayendo a vos catalana si te fuera cayendo a vos catalana y 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 con un tiempo de 834 versus 726 este punto se lo lleva nada más y nada menos que Pitufo Pitufo Azul ¡Vamos! ¿Por qué le echan la culpa al grupo? ¡Ven el grupo! ¡Vamos! ¿Cómo va a creer? ¡Equipo! ¡Ganamos todo el equipo! ¡Ganamos todo el equipo! ¡Le echan la culpa! ¡Le echan la culpa! ¡Le echan la culpa! ¡Le echan la culpa! ¡Echala! ¡Echala! ¡Le echan la culpa! ¡Echala! 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 ¡Y el iba como que era mijo! ¡Y por eso también! ¡Una zangos! ¡Una zangos! ¡Lantamos tan! ¡Vaya entonces! Esto se pone dos por cero ahora no se preocupen no se preocupen porque van más juegos todavía si tuviera la pasarela buena si hubiera estado bonito si hubiera estado la pasarela a don Calambre y a don Rabadilla le hubiera costado de llegar da la vuelta aquí regresa otra vez vaya el segundo juego no segundo juego dos rondas ellas van a mandar uno y uno por si es pareja o no quiero verlo vaya ya vamos a ver porque tiene que ser grupo contra grupo el equipo que ganamos pareja ya me cayó otra lo puede ser en equipo también puede ser en equipo no los mismos ellos dos pasan ahí pero por eso lo podemos hacer vaya vaya el siguiente el siguiente juego es parecido a este con la diferencia que hoy se va a usar un globo y consiste en lo siguiente el siguiente juego es van a tomar un vaso con un globo lo van a inflar la prueba la prueba la prueba creo que está bien pesa un poquito dame un globo solo para la mocha muy pesado solo así si se puede con agua pero es un cuarto nada más el abuelo como a la hora no yo tengo el otro que es con agua también para esto tiene que tener buen no aire pero si resistencia a los cachetes ajá si ahora tiene que tiene que hacer el recorrido gatear debajo de la mesa gatear debajo de la mesa la llanta la van a pasar las dos llantas aquí por favor y luego regresar allá por los brackets así con los lobios el otro día me venían por los brackets porque no tienen no tienen como que en la los cachetes los músculos de la cachete y llegar hasta allá a ponerlo los palos ya no no lo paga no 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 creo que caiga porque va a caer aquí no es que tiene buen equilibrio no se bota tan fácil no se bota así no se cae tan fácil si se angancha y la otra ahí choco ah no está parado es el pp vayan aquí 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 hay que quedar porque ahí tiene bajito del lado vaya vaya y yo digo que aquí descansemos un ratito vaya el tiempo siempre yo no puedo mantener de un equipo bueno todavía van a perder el punto tienen que agarrar tienen que darte va pues miños que están haciendo cuenteándose ahí pues no todo el grupo todo el grupo con tiempo siempre sí por tiempo de regreso por acá sí de equipo 11 11 11 por eso tendríamos que tener por aquí otra llanta allá y otra bajo la mente se sale con la franca no lo mismo por el tiempo mismo recorrido tiempo y el que el que tenga más bruto va a perder normal tiene más bruto ¿Briis cree lo hicieramos así como los dos primeros que digamos todo un grupo hiciera el que menos grupo lo haga el que el grupo que lo haga en menos tiempo así como también se puede hacer que uno contra uno que manda uno si hace un minuto y él lo hace dos minutos pierde obviamente y se lleva al punto el grupo no pues sí uno por uno pues sí está bueno así estamos divirtiéndonos vaya comenzamos dos capitanos por favor ya ves que sí puedes pero que te dure y es lo bueno ok ese ejercicio que le pone el neumólogo si no lo ha hecho usted me ponía ok piedra papel o tijera ya está salada Brice piedra papel o tijera ya ay 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 está salada joder ok ponme a su grupo por favor Nayeli 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 ¿quién más ahorita? ¿quién más ahorita? los ellos otra vez ay los perdedores vaya vayan listos listos y cómo va a hacer el giro con la columna ahí como va a hacer con la columna mejor no sé cómo va a ser vaya busos listos ya están formados capitán ya están formados vaya pues comencemos pero quiero verlo formado fila india listos Gaby estamos bien